Se repudrió, se repudrió, nos paramos re de mano, no como vos, no como vos, que sos un gato refugiado. Se repudrió, se repudrió, desaltó la villa de Cagón. No te olvides que en la otra noche vos corriste en mi pabellón. Y ahora vuelva a ser limpa, vuelva a ser limpa, que no se palma la liga, la liga, la liga. Y hoy acordaste, hay muchos rios y los chives ya sabemos, que te saltó la causa, que sos un gil y caíste por tranza. Acá adentro no quitas ries, bajas la voz, no es la voz que es, acá tenés su nota pero es sucio y cuando terminé ponerte a parer, acá tenés su nota pero es sucio y cuando terminé ponerte a parer, el gato, se repudrió, se repudrió. Marcando otro nivel, quebo DJ. Gracias. 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 Gracias.